Se ven bonitos, lamurosos, nos hacen lucir más altas, incluso hay estudios que aseguran que los hombres son más amables y se sienten más atraídos hacia las mujeres que usan tacones. Por esas y otras razones, 6 de cada 10 mujeres los usan entre 1 y 8 horas al día, pero no se puede negar que los tacones son una moda peligrosa. Y no solo por el riesgo de caídas o lesiones como los esguinces por las alteraciones que causan los tacones en la postura. Los saludo desde el Laboratorio de Marcha del Instituto Roosevelt. Doctor José Luis Duplac, muy buenas tardes. Buenas tardes. Háblenos de más consecuencias. Las consecuencias directamente en el pie y ahí se destacan las deformidades de los dedos, principalmente el juanete, pero también consecuencias en la forma como se camina. Las mujeres cuando caminan con tacones, caminan más despacio, se fatigan más, pero además de eso, articulaciones ya por fuera del pie, rodillas y caderas, sufren cargas anormales y excesivas, lo que podría hacer que con el paso de los años y el uso frecuente de los tacones se produzcan cambios de desgaste en las articulaciones, sobre todo en la rótula. Doctor Duplac, ¿los tacones llegaron para quedarse? ¿Algunos consejos para minimizar esos daños? Los estudios que hay sobre los efectos dañinos del tacón se han hecho con zapatos de tacones muy altos, de más de 10 centímetros y de puntas muy estrechas. La recomendación sería entonces evitar zapatos tan altos, usar el tacón de la menor altura posible y con la punta lo más ancha posible. También podría ser útil hacer ejercicios para estiramiento del tendón de Aquiles que con el uso frecuente del tacón se retrae y produce dolor. Doctor Duplac, muchas gracias y feliz tarde. Feliz tarde, espero que estos consejos resulten útiles. Seguro que sí. Por favor, espero que no olviden estas imágenes. A pesar de todas las ventajas estéticas, los tacones producen una posición forzada, antinatural. Está bien pensar en moda, pero no ponerla por encima de la salud. Feliz tarde.